Perros en Acción Si te gustan los perros, podes seguirnos en nuestras redes sociales o bien en nuestro website perrosenaccion.org Allí te encontrarás con toda la información del mundo canino Ahora te vamos a presentar la gran final de exposición del Club Canino Corrientes donde el juez chileno, el señor Mario Divani, será el encargado de buscar al gran ganador de esta hermosa competencia pero antes vamos a disfrutar de un brevísimo informe que preparó nuestro editor Mariano Antich para todos ustedes ¡Disfrútenlo! Tarahuit de Taminí es el nombre oficial y constitucional en idioma guaraní de la provincia de Corrientes Correntino es el gentilicio que se les aplica a los habitantes de esta hermosa provincia lugar que vio nacer a muchos famosos como José Francisco de San Martín militar argentino, libertador de la Argentina, Chile y el Perú nuestro héroe máximo del sur de las Américas Raúl Scalabrini Ortiz pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor y poeta argentino, agrimensor de profesión Arturo Frondizi abogado, periodista y político argentino, presidente de la República Argentina Osvaldo Sosa Cordero, uno de los más grandes precursores de la música folclórica argentina y en especial de la música litoraleña Tarragó Ross, 1923-1978, conocido como el Rey del Chamamé, músico y acordeonista de Chamamé y música litoraleña Ramona Galarza, cantante de Chamamé y música litoraleña de Argentina Teresa Adelina Sellares, más conocida como Teresa Parodi, cantautora argentina de folclore, primera ministra de cultura de la nación argentina Sebastián Eduardo Crismanich, deportista argentino que compitió en taekwondo, ganador de la medalla de oro categoría de hasta 80 kilos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Eugenio Artaza, popularmente conocido como Nito Artaza, humorista, productor teatral y político argentino Estas son algunas de las personalidades destacadas que nacieron en la provincia de Corrientes En esta hermosa región argentina, hoy el Club Canino Corrientes nos convoca en el Club de Regatas Donde veremos la gran final de exposición, competencia nacional de campeonato de estructura y belleza canina Será juzgada por el prestigioso juez nacido en la República de Chile, el señor Mario Divani Montalva Quien ha creado y expuesto ejemplares de las razas Maltés, Shih Tzu, Fox Terrier Wire, Fox Terrier Smooth, Chow Chow, Pastor Belga Terburen, Bulldog Inglés, Shorshite Terrier y Caniche en todas sus variantes Es juezolrander por el Kennel Club de Chile desde el año 1982 Con reconocimiento de la Federación Cinológica Internacional Hoy tenemos el honor de presentarlo en Perros en Acción Donde examinará a los finalistas adultos que compiten en este extraordinario show canino El prestigioso juez chileno está examinando a la ganadora del Grupo 1 Es un ejemplar de la raza Welsh Corgi Pembroke Un perro de pastoreo, fuerte, versátil y con gran inteligencia Su nombre es Grey Angels Plays Little Lulu Sus expositores son la señora Silvana Verónica Abigail Cruz y el señor Enzo Javier Olivieri De la mano del señor Agustín Farías vemos al ganador del Grupo 2 Es un macho de la raza Dogo Argentino Perro apto para la caza mayor de especies como el puma, el jabalí, el pecarí, el zorro y otros animales dañinos al campo argentino Este ejemplar se llama Jaco del Donata Su expositora es la señora Ruth Sabrina Roa De la mano del señor Matías Souto estamos viendo al vencedor del Grupo 3 Es un macho de la raza Fox Terrier Smooth Perro enérgico, de movimientos rápidos Siempre listo para ocuparse de los roedores, conejos y por supuesto zorros Su nombre es Caray Octubre de Airequis Este ejemplar tiene por expositores a la señora Patricia de Mauriño y al señor Mario Javier Mauriño Vemos al señor Juan Beltrán presentando a un ejemplar macho de la raza Pomerania Es activo y excepcionalmente dependiente de su amo Su desconfianza hacia los extraños y su falta de interés por la cacería Permiten considerarlo como el vigilante ideal para una caza Su nombre es Hi-Fi Macekhov El vencedor del Grupo 6 es de la raza Beagle Perro de caza y perro de compañía El más pequeño de los abuesos ingleses Afectuoso y de excelente carácter Agradable compañero de la familia Tiene su origen en Gran Bretaña Este ejemplar macho se llama Fetch and Smell Folfum Folverine Tiene como expositora a la señora Macarena Pantaleón Hernández Vemos a un ejemplar macho llamado Cuatro Zetas Big Ram Es de la raza Golden Retriever Perro de caza, perro de utilidad para la guía de ciegos Perro de compañía De un olfato excelente Trabaja tanto en el agua como en la maleza Tiene una memoria extraordinaria Este ejemplar tiene por expositor a la señora Laura Angelina Salvareza Y al señor Marcelo Mesadra Estamos viendo a un ejemplar macho ganador del grupo 9 Se llama Hamal Amigo Bull Es un bulldog francés Son perros excelentes para compañía Potente por su pequeño tamaño Estructura compacta y osamenta sólida Activo, valiente y de carácter muy enérgico Su expositor es el señor Diego Gabriel Leguizamo Su handler es el señor Adrián López Estamos viendo el momento en que el señor Mario Divani Elige al ejemplar que ocupa el quinto lugar en el podio Se trata de un macho llamado Cuatro Zetas Big Ram Es un ejemplar de la raza Golden Retriever El cuarto lugar en el podio Lo ocupa una hembra de la raza Wells Corgi Pembroke Su nombre es Grey Angels Play Little Lulu La tercera posición en el podio Lo ocupa un ejemplar macho Llamado Fetch and Smell Folfum Folverine Es de la raza Beagle El juez Sol Brander Señala al ocupante del segundo lugar en el podio Que es para un macho de la raza Fox Terrier Smooth Su nombre, Caral Octubre de Aikequis Y gran ganador de esta exposición Es un macho de la raza Dogo Argentino Este ejemplar se llama Yaco del Donata Su expositora es la señora Ruth Sabrina Roa Llegó a lo más alto del podio De la mano del señor Agustín Farías Estás disfrutando de Perros en Acción Hermosísimo este Dogo Argentino que ganó la gran final de exposición del Club Canino Corrientes Donde el señor Mario Digani, el juez chileno, tuvo que lucirse buscando al gran ganador de esta competencia canina Te quiero recordar que la revista de Perros en Acción Ya está en todos los puestos de diarios y revistas En ella vas a encontrar una hermosa nota realizada por el doctor Fernando Fogel Una inminencia que tenemos en el país Y en este caso desarrolló una nota de enfermedades autoinmunes de la piel No te lo pierdas Pedísela a tu canillita amigo Hemos llegado al final del programa Pero como siempre quiero mandar saludos a los amigos En este caso a Dorita, a Ramona y a Mariana de Francisco Álvarez Que nos acompañan todas las semanas en este programa A vos te quiero agradecer por habernos acompañado Y te convoco para el próximo show de las competencias caninas de Perros en Acción Hasta entonces Perros en Acción ¡Gracias! 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 Acción